Número uno. Número uno. La comida mexicana, la comida, la servicio, todo. Número uno, ¿ok? Vamos a agregar la tequila número uno, Fletcher Azul. Todo. Hasta el famoso actor Mark Wahlberg considera la comida mexicana como la número uno. Usuarios revivieron este video donde etiquetaron a la cantante de regional mexicano Yaritza y a sus hermanos luego de sus desafortunadas declaraciones sobre la gastronomía de este país. El actor fue captado en un restaurante de comida mexicana ubicado en Nueva York, promocionando su tequila Flecha Azul, hecho 100% de agave cultivado en Jalisco, México. En enero de 2022, Mark anunció que invertiría en tequila junto al golfista Afran Anser y el empresario Aarón Márquez.